¡Muy buenos días Chiclayo! Ahora voy a enseñar una técnica que es un labrado sobre cristal. Ahora me he vestido de cristal. Miren ustedes, he decorado una copa de vino que yo misma he labrado. Aquí como ven, este es como si fuera un tallado sobre el vidrio. Y la parte de la copa abajo también he labrado. Lo que ven blanco es un líquido para apabonar el vidrio. Y aquí le vamos a hablar parte por parte las propiedades que hay. Aquí he hecho, por ejemplo, voy a colocar una madrita en la parte de atrás para ponerme mi portafoto. También he labrado aquí otro, pero lo he labrado la mitad. Ahora voy a hacerlo con ustedes, mami, en casa para que ustedes vean. Coloco esta, ¿para qué? Para que ustedes vean el labrado como se ve. Igual mañana lo voy a colocar acá y ustedes van a pensar, yo lo hice. Ahora, nuestro magiolio es la estrella de hoy día que va a formar estas labores en los cristales. ¿Qué he hecho yo? El magiolio en sí viene en esta base. No tiene aplicador, pero como yo uso también unos aplicadores que vienen en nuestro Colorful, entonces yo esos residuos no los boto, los guardo y acá yo he usado mi magiolio. ¿Por qué? Porque la tapita tiene un aplicador y ese aplicador me va a ayudar a hacer los dibujos que yo deseo. Y si ustedes no tienen en casa, consíganse un gotero, también se puede hacer con un gotero. O caso contrario, de tanto extremo que no puedan ubicar una bolsita, un aplicador o un gotero, en una bolsa transparente fuerte, ustedes me van a echar un poco de magiolio y hacen en la punta un pequeño corte y por ahí van a ver cómo va a caer. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a labrar. Permítanme. Ahora vamos a comenzar a labrar. Yo he hecho, por ejemplo, como les digo, esta parte de acá y de igual manera lo voy a aplicar acá. Ahora, mamis, en casa de ustedes, ojito, ojito para que lo practiquen. Despacito ustedes presionan y va cayendo nuestro magiolio. En forma, en este sentido lo dicen en forma arqueada. Esto es así. Despacito nomás. No es necesario saber dibujar. Ustedes pueden aplicar cualquier labor que tengan en mente. Así es. Ajá. ¿Ven qué tan fácil es? De igual manera lo voy a aplicar en la parte de acá. Ahí está, mamis. No solamente en el vidrio, también lo pueden usar en los espejos. Yo esta oportunidad iba a traer un espejo, pero no me dio tiempo de mandar a cortar. Pero ustedes pueden hacerlo. Pueden comprar un espejo y labrar de esta manera. Por eso yo les digo que la línea CREATEX tiene variedad de cosas para que usted pueda manejar en casa y ser útil para el futuro. No solamente se dedica a la venta. La CREATEX también se dedica a la creatividad para que ustedes puedan formar empresas en casa. ¿Ven? Aparecen acá. Esto es lo que CREATEX crea para ti, madre. Ojalá que ustedes lo puedan practicar y llámenme. Llámenme o si no, vean nuestras páginas. Entren al bucle y preguntan por Iris Merejildo y van a ver toititos mis trabajos. O caso contrario, entren a la página de CREATEX. Bueno, mami, que tenga un bonito fin de semana, con cariño. Siempre las llevo en mi corazón todas las semanas hasta que yo me encuentre hoy día viernes. Con ustedes, hasta el próximo viernes. Muy buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!